La encargada de negocio de China va a Palacio Nacional y desde allí habla de las estupendas relaciones bilaterales del gigante asiático con nuestro gobierno. Además, habla del dinero que ha invertido China o que digamos la balanza comercial entre China y República Dominicana que asciende a más de 4 mil millones de dólares y dice que el año próximo, oigan bien, el año próximo China invertirá más dinero en República Dominicana. Señores, esto es un desafío al gobierno norteamericano, no de China, sino del nuestro, sí, de esta pequeña isla del Caribe. Y aquí es necesario detenerse y recordar cuál es la narrativa que se ha estado analizando hasta ahora. Que, por un lado es cierta, Estados Unidos y su necesidad de imponerse a República Dominicana. Y a eso fue que vino la jefa del Comando Sur. Pero el hecho de que vayan captando las cosas, vayan viendo. La jefa del Comando Sur fue recibida en una simple academia militar. La encargada de negocios de China fue recibida en el Palacio Nacional. La jefa del Comando Sur no dio una declaración que en términos de importancia se asemeje a la que acaba de dar la encargada de negocios de China. Pero además, esta última habló del tema medular. Dijo que respeta la política migratoria migratoria de República Dominicana. Y no solo eso, también dijo que las inmigraciones son un elemento ilegales, desordenadas, son un elemento que tienden a, digamos, causar disturbios en los estados que la padecen. Y esto último no fue casual, señores. Esto último es, yo no sé si decir que fue manipulativo, pero no fue casual, porque apela a ese malestar que tiende a sentir el dominicano común cuando se encuentra con un paisaje disruptor. Y un paisaje disruptor es básicamente un vecino, ustedes saben, del asunto del lado, acicalándose al aire libre. Como Dios lo envió al mundo, agréguele a eso que usted esté transitando con sus hijos, llevándolo o trayéndolo del colegio. Sumamente desagradable, ¿verdad? Y aquí abro otro paréntesis, porque es posible que a usted y a mí nos pretendan manipular emocionalmente con aquello de que somos intolerantes. ¿Sabe qué? Oiga lo que usted le va a decir, sí, yo soy intolerante. Yo soy intolerante, porque yo no tengo por qué tolerar lo que me hace sentir incómodo. Uno. Dos. Yo no he ido donde el vecino, no he ido donde el vecino a producirle o generarle a él una situación que lo haga sentir incómodo. Él a mí sí, en el fragmento que me corresponde. Digo esto y espero que lo memorice para que no se deje chantajear emocionalmente. Señores, esto que acaba de ocurrir revela que actualmente no existe tal cosa como la intención del gobierno de doblegarse ante lo que está o lo que pretende más bien Estados Unidos. Porque no es verdad que Luis Abinader hubiese admitido a esa señora en el palacio, literalmente hablando, jugando con juego, si su intención fuese seguirle el juego a ciegas a Estados Unidos. Eso no es verdad. Producción me confirma. Esta señora, ella se reunió con el presidente. Oigan eso, con el presidente. Se reunió con el presidente. La encargada de negocios de China en República Dominicana. No es verdad, repito, que el presidente se atrevería a hacer eso si en efecto no tuviese la intención de no hacerle caso o no aplicar el librito estadounidense en torno al tema de los vecinos, de los nacionales de al lado. Y aquí yo vuelvo a reiterarle mi hipótesis que planteé en un capítulo del otro canal de Aneo Di Santos. ¿Y cuál fue? Se la digo justo ahora, después de esta recomendación. Recuerden que la farmacia médica GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Mente su habitualmente en el resto de los fármacos. Farmacia médica GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, yo decía, oigan bien, decía que no es verdad que ningún presidente dominicano se iba a aplicar, él como tal, a ese libreto de la fusión. Porque el simple hecho de ver que se trata de una Grey que ha sido rechazada en el resto del globo terráqueo era suficiente para que él dijera que no. No por un asunto de patriotismo. Escuchen este análisis acá. Escuchen esto. No por un asunto de patriotismo. No por un asunto de nacionalismo. Sino por un asunto muy individual, muy de humano, muy de amor propio. Amor propio. Me explico. Si yo veo que a esta Grey la están rechazando en todas partes del mundo, entiéndase que nadie la quiere, mi simple rechazo no obedece a un asunto de Estado. Mi simple rechazo, a aceptarlo yo también, es un asunto de reflejo. Por el mal instinto de que el ser humano no acoge aquello que los demás rechazan. No. Y lo segundo es que cuando él racionaliza eso, se dice también por amor propio y por respeto a sí mismo. ¿Y por qué tengo yo que ser el pendejo que acepta aquello que nadie quiere? ¿Ustedes me están oyendo? Ese simple ejercicio introspectivo es suficiente para usted saber que ningún presidente dominicano, aunque se comprometa de boca con cualquier organismo extranjero, iba de facto a propiciar una fusión. Y yo voy a hablar. ¿Me están copiando ya el razonamiento? ¿Lo entendieron ya? Completamente. Usted se pone, ponte en el lugar de Luis Abinader, de Leonel. La reacción va a ser la misma porque es que nadie los quiere. Y es muy humano que usted rechace lo que ve que nadie quiere. Entonces, eso es garantía. Y yo repito esto porque miren lo que acaba de pasar. ¿Ustedes creen que el presidente se hubiese atrevido a desafiar así a Estados Unidos? Porque, oigan bien, oigan, cojan la línea de tiempo. Esto ocurre justo después de que viene la jefa del Comando Sur. Y a la jefa del Comando Sur no la reciben en el Palacio. La reciben en una academia. Sería bueno saber también a qué hora fue esa reunión. Esa reunión si fue en la mañana, si fue en la tarde. ¿Por qué la de la...? Después del evento. ¿Un evento? Sí, del evento. Una grabación. Porque él se reunió con la jefa del Comando Sur en la tarde. Después, no, no, yo digo con la encargada china. Porque él se reunió con la jefa del Comando Sur en la tarde. Y ese también fue un mensaje de poder. Claro, sabemos que República Dominicana no es quien para desafiar a Estados Unidos. Pero se cumplió con el ritual del poder. Te atiendo al final del día. Después que tú te ves con mis subalternos. Ese también fue un mensaje. Entonces, a la encargada de negocios de China la reciben en el Palacio. ¿Cuál es el mensaje que hay ahí, señores? El mensaje está clarito. Al menos nos queda claro, al menos, que República Dominicana o el gobierno como tal está contemplando seriamente tomar medidas diplomáticas radicales si Estados Unidos sigue con esta cháchara. Aunque ya la administración Biden ha sufrido varias veces. Y uno de ellos es también la estampida de dominicanos que se han ido al Partido Republicano. Y hablando, digamos, de buenas noticias. Señores, el Agarra 4 del Lote Don tiene también un millón de pesos ahora todos los domingos. Y eso es sumado a los 25 millones que tú te puedes sacar si pegas los cuatro números del Agarra 4 del Lote Don. Cada vez que juegues el ticket, el código que está al final, con ese código participas para ganar un millón de pesos adicional durante todos los domingos de diciembre con el Agarra 4 del Lote Don. Ahora, lo que tenemos que aprender de todo esto, que nos puede servir también a nosotros, es que nunca es bueno depender de una sola opción. En la vida conviene también tener siempre múltiples opciones. Por eso es incluso que la economía de mercado será siempre superior a una economía centralizada. Porque en la primera usted tendrá varios elementos desarrolladores. Unos serán más innovadores que otros. Y ese desnivel que muchos estúpidos, muchos imbéciles ven como algo a eliminar, me refiero a la desigualdad, procurando la, entre comillas, deseable igualdad, ese desnivel es lo que se traduce en libertad. Porque entonces los demás pueden escoger. Y no necesariamente usted va a escoger lo que el consenso determina es lo mejor. Yo recuerdo que aquí había una marca de pizza que era la más mala. La más mala. Y todo el mundo decía que era la más mala. Pero curiosamente, esa era la que particularmente a mi mamá me gustaba. O sea, entonces yo podía disfrutar la pizza que todo el mundo decía que era la más mala, simplemente porque existía. Pero existía sobre la base de la libertad de empresa. Entonces, cuando yo iba a consumir esa pizza, que los demás decían que era la más mala, pero que era a su vez la que a mí más me gustaba, simplemente yo estaba de modo cotidiano ejerciendo un acto propio de mi libertad. Y algún insensible y, digamos, alguna persona, por así decir, ajena, dirá, ¿qué ejemplo más pendejo? Y yo diría, bueno, lo que pasa es que tú tienes, tú tienes que imaginarte una vida y qué tan miserable sería esa vida en donde una persona ni siquiera puede disfrutar de la pizza más mala. O sea, ahí tú te das cuenta de la miserable vida que estás llevando. O que tú estés condenado en efecto a consumir la pizza más mala porque todas las demás son igual de malas. Eso es lo que trae siempre la economía centralizada. Pero digo esto por el tema de las opciones. Siempre el ser humano, ya sea a nivel individual o del Estado, tiene que tener opciones. Es más, yo voy más lejos. Oigan lo que voy a decir aquí, producción. Oigan esto. Si República Dominicana hubiese mantenido sus relaciones con China desde el inicio, me refiero al gobierno de Luis Abinader, esto no hubiera ocurrido. Y no hubiera ocurrido porque precisamente tener relaciones con China hubiese sido un freno para ello. Pero como Estados Unidos asumía que República Dominicana le veía sí o sí como su socio natural, se permitió darnos esa patada. Y nosotros reaccionamos tarde de manera sorpresiva. Yo espero que cuando Luis Abinader deje el poder, el próximo presidente rememore eso y haya aprendido por el bien del país y de nuestra soberanía esa lección. ¡Gracias!